Bebé, qué bella te ve ¿Cómo te llama y a dónde eres? Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby, yo le llevo a donde quiera que esté Eh, eh Oh, 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 eh Naciste pa' mi, oh, 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 eh Si esto fuera un draft, tú fueras first beat. Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte. Adivina tu acento, vaino en mi punto fuerte. Pero ¿sabes de dónde seas, mami? Quiero tenerte. En la cama del hotel, gritando, regala, tala. Regala que no es cuando bailas. Sé que de todo me distraiga. Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer de cosas que yo sé que te gustan mientras esperamos que el sol caiga. Ese cuerpito es skinny, como tini. Y ella lo luce en bikini. En la playa, en su corillo, mientras pedra y martini. Los pibes siendo Willy, pero ella adentro es la mini. Titerita de la barrio, escucha. Y yo soy mi mami. Ojalá te he quedado a dormir acá. Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na'. Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas. Yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar. Oh, eh, diablo mami. Oh, eh, naciste pa' mi. Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip. Oh, oh, ah, diablo mami. Oh, eh, naciste pa' mi. Oh, eh, esto fuera un draft, tú fuera perfecto. Tú me tienes maquinado, imaginándote encima de mí brincándome. El porrito y el guaro, es lo que me tiene aquí pensándote. Ma' dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Te bajo pa' medallos si te quiere escapar. Una chimba como tú que yo me quiero robar. Ma' dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Viajamos en el privado normal. Soy una foto para irnos viral. Diablo mami, que abuso tú tienes. El cuerpo perfecto y que rico huele. Sabes que esta buena de frente a por qué puede. Si ahorita ya le gusta a la nena y los nenes. Pero una nena buena, 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 mala. La percepción es la otra forma o la endiabla. Y se empoderó. Vale, eso superó. Al carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió. Ella no es como antes. Le cura el corazón que le rompe otro gante. Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que vale la pena no es fácil, bebé. Teori se mantiene natural. La 20 no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta. La persona que sea más real. Teori se mantiene natural. La 20 no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta. La persona que sea más real. Oh, oh, diablo mami. Oh, eh. Naciste pa' mi. Oh, eh. Bébete, no te dejes que no eres de aquí. Oh, 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 ah. Diablo mami. Oh, eh. Naciste pa' mi. Oh, eh. Si esto fuera un drag, tú fuera Perspect. Regaste la muerte, ¿ahíte bebé? Lo Intocablo, ¿ahíte bebé? La Blea. DJ Luyan Mambo King. Mambo King. Mambo King. Mambo King. Maraima Luyan. Maraima Maruma. Maraima que bebé. Manuel W. Es que bebé. Siempre flow Maruma, siempre Ria G. Yeah, yeah. Dime los beefy. El Digno si hoy te bebé.